de la vida. Señores, y nosotros continuamos con al mediodía radio, gracias por su sintonía, nos vamos con nuestra próxima invitada, tenemos con nosotros a Juana Núñez, quien es experta en comunicación asertiva, especialista en orientación y psicopedagogía. Juana, ¿cómo estás? Bienvenida al mediodía. Muy bien, muchas gracias, como siempre contenta de estar compartiendo con ustedes. Qué bueno Juana, cuéntame, cuéntame un poquito de qué nos tienes para hoy, el sentido biológico del cáncer de mama, ¿de qué se trata este tema? Exactamente, el ser humano responde a emociones, el cuerpo acompañándote en que tengas coherencia, simplemente te apoya cuando tú estás pensando y sintiendo algo. ¿Por qué está hablar del sentido biológico del cáncer de mama? Porque muy pocas veces le damos valor a lo que sentimos y cómo lo expresa el cuerpo. Cada día se hace necesario estar presente y pendiente de cómo habla nuestro cuerpo. Cada síntoma, cada sensación que tiene el cuerpo habla de una emoción sentida y vivida. El cáncer de mama está asociado al nido. ¿Qué es el nido? Porque representa la nutrición. Está representado a nivel de nuestro cerebro al dar leche, a nutrir. Y aquí están representados los dos senos. Funcionan con la lateralidad. Si una mujer es izquierda o si una mujer es derecha, diestra o izquierda. ¿Qué sucede con esto? ¿Y por qué es bueno aclararlo? Porque el seno izquierdo es diferente al sentir del seno derecho. Cuando hablamos del seno derecho, estamos hablando de la protección a nivel de lo masculino. Cuando hablamos del seno izquierdo, estamos hablando de lo que para la mujer significa un hijo o simbólicamente un hijo. El cerebro no sabe de realidades. El cerebro sabe de lo que se siente y de lo que puede ser simbólico también como si fuera real. Por ejemplo, si tú te imaginas una escena triste, tú vas a responder sintiendo tristeza. Pero esa escena no es real. Tu cerebro simplemente la vive, la siente y el cuerpo responde a esta situación emocional que no es real. Igual es así cuando tenemos un asunto físico. En el caso de los hijos, por ejemplo, una mujer que está enferma de seno izquierdo puede estar respondiendo a la pérdida de un hijo real, como una muerte, la pérdida de un hijo de manera accidental, un infarto, una pérdida de un hijo. ¿Qué puede ser simbólico? Un, en la pérdida de un proyecto, por ejemplo, un emprendimiento, un nuevo trabajo, o lo que para ella haya cultivado como si fuera un hijo. En el caso del seno derecho, es lo que está asociado a pareja o simbólicamente pareja. Por ejemplo, lo que me ofrece el apoyo, la protección o la provisión, cualquier cosa que esté asociado a lo que el cerebro humano asocia con lo masculino, va a responder a esta situación de seno derecho. Debemos estar pendientes que en los últimos años el cáncer de mama ha ido creciendo. En mis estudios de descodificación biológica, mi proyecto final lo dediqué al cáncer de mama, tomando como referencia la teoría de la epigenética conductual, dígase la herencia emocional y el ambiente donde se desenvuelven las personas. Para mi sorpresa, todas las entrevistas que hicimos a mujeres para yo hacer mi proyecto, estaban enfermas de cáncer de mama derecha. Y en dos casos donde las mujeres estaban enfermas de mama izquierda, estas mujeres eran zurdas. Lo que quiere decir que para el cerebro de estas mujeres también respondía su cáncer al seno derecho. ¿Qué buscamos con hacer conciencia del sentido emocional, del sentido biológico del cáncer de mama, que estamos iniciando el mes de octubre, un mes de la prevención del cáncer? ¿Qué buscamos con esto? Que seamos conscientes y que estemos presentes. Primero, estar presente para escuchar el cuerpo. Segundo, para conocer las emociones y cuáles son los pensamientos que estamos teniendo. Y tercero, para que aprendamos a relacionarnos con lo masculino. Miren, probablemente haya gente que me quiera tirar piedra. Ya estoy acostumbrada. Pero debemos pensar en nuestras relaciones, en todas. ¿Qué sucede? Las mujeres siempre tienen deseo de relacionarse con su opuesto, con un hombre. En los últimos tiempos, las mujeres llevan una carga enorme y no queremos ver esto. Y además, las mujeres estamos dedicadas a todo lo que era nuestro trabajo como rol biológico, más el rol social que nos impone, más que la sociedad nos está pidiendo. Como mujeres, esto es una carga muy alta. ¿Qué sucede con las mujeres en los últimos años? Y ustedes manejan muchos datos. Ustedes saben de estadísticas. Miren, tenemos un crecimiento grande de mujeres jefas de hogar. Tenemos un crecimiento alto de padres que no sustentan a nivel económico a sus hijos. Y las mujeres deben cargar sola con esta responsabilidad. Tercero, las mujeres, mientras más ha ido creciendo su posicionamiento económico, de conocimiento y de sitial en la sociedad, también se han ido quedando solas. Esto no es así o no es igual a que una mujer se sienta bien sola. Como ser humano sigue sintiendo estas necesidades y sentirse abandonada de los de los masculinos afecta su seno derecho. Juana. Yo hablo demasiado. Ustedes me han dejado. No, pero interesante. Interesantísimo, Juana, porque muchos artículos refieren que todo lo que está relacionado con el cáncer de mama tiene que ver con emociones del nido, separación del esposo, separación con los hijos, conflictos en el hogar. O sea, pareciera que se trata de un de una enfermedad completamente psicológica y emocional. Y de esto no se habla. Hablan de alimentación. Hablan de muchísimas cosas y nadie nos dice. Nadie nos dice que es un que es un tema o que pudiese ser un tema completamente emocional, de separación, de sentimiento de soledad, de o de o de ganas de tenerlo o como la mujer era la encargada del hogar anteriormente, únicamente, y ahora ha asumido muchísimos roles, quizás se va sintiendo en ese empoderamiento, también se va sintiendo muy sola. Y eso la lleva a sentir sentimientos de separación con el nido, con eso que ella está llamada biológicamente a proteger. Y quizás eso le genere un estrés que conlleva o termina en un cáncer de mama. Y Juana, a los hombres también le da cáncer de mama. ¿Cómo aplica esta teoría? Una teoría, de verdad. Sí, no. Voy para allá. Voy para allá. No solamente a sentirse sola, sino también a no sentir apoyo. Mira, en el caso de los hombres, quiero recordarles a todos que los hombres, tanto como las mujeres, tienen hormonas masculinas y femeninas. Y que el cuerpo, en una manera sabia de mantener el equilibrio, hace lo que se llama un empate hormonal. Los hombres también pueden vivir desprendimiento del nido, separación del nido. Y esto tiene que ver con casos muy ocasionales. O sea, son muy escasos los casos en que esto se puede presentar, pero se puede presentar. Entonces, esas son las excepciones, pero siempre están asociadas a esto que llamamos la nutrición. En el caso de los hombres, se hace un estudio más minucioso, porque aquí hay unas emociones que no son las comunes y no son las que se presentan normalmente, y tampoco son tan fáciles de determinar como en el caso de las mujeres, que son las que están dadas a nutrir, a amamantar. Hay algo también muy importante que debemos destacar, y es el aborto. Muchas instituciones ahora están hablando del cuerpo de las mujeres. Y miren, el otro día viendo un señor, me puse a reír porque me dio tanta impotencia escuchar a este hombre que para mí resultaba desinformar, desinformando a la población. Él decía, oh, pero una mujer puede acostarse hoy y mañana amanecer con un nuevo ser dentro de su vientre. Y yo me pregunto, pero ¿y desde cuándo las mujeres salen embarazadas sin tener relaciones sexuales? Esto, esto nada más está en la Biblia cristiana, y eso usted de todo el mundo sabe que fue un cuento inventado para mi hija. Ey, ey, Juana. Y yo quiero ir para allá. No, tú sabes que no es, que no nos lo cuentan como es. El cuento no está en el mundo. Ahora se metió ya con la Biblia. No, 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 no me quiero meter para allá. Pero quiero decirles que para que una mujer se embarace debe tener una relación sexual. Y como mujer adulta, usted debe ser responsable de lo que usted hace. Pero quiero asociar el caso de los abortos a la respuesta del organismo. Cuando se pierde un bebé, el cuerpo simplemente grita porque se le está desprendiendo de una necesidad que él tiene. Cuando una mujer sale embarazada, el cuerpo simplemente, ¿qué hace? Se prepara para nutrir a la cría. Cuando desprendemos de esa cría, el cuerpo se queda sin esta función. Y aquí hay una confusión a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico para la madre. Aunque una madre haya escogido abortar, esto no evita que sus pensamientos y sus emociones estén asociadas al desprendimiento de este bebé, a sentirlo como una pérdida y a tener pensamientos de fracaso por haber perdido. No importa, aunque sea la mujer que lo escoja. Entonces, no se nos orienta adecuadamente en este sentido. Y nuestro cuerpo, el cuerpo de la mujer a la que supuestamente tanto defendemos, tanto cuidamos, no les entrenamos a estas mujeres para conocer su cuerpo, saber cómo responden, estudiar y enseñarles inteligencia emocional para que aprendan a conocer la expresión y cómo cuidarse de un cáncer en cualquier lugar. En el caso de los abortos, no solamente genera cáncer de mamas, sino también de útero, endometriosis y otras enfermedades que están asociadas a la pérdida de un bebé. Volviendo a lo de la cáncer de mamas, y tú bien planteas que esto es un desprendimiento emocional, cuando tú dices, pudiéramos decir, y estamos ante la posibilidad de una enfermedad emocional. Quiero decir que todas las enfermedades vienen después de haber sentido la enfermedad o el síntoma a nivel emocional. El cuerpo es el último en manifestar el síntoma. Cuando el cuerpo se enferma, ya el síntoma ha pasado por tu nivel mental, tu nivel emocional. Y luego entonces, hay otros que plantean primero en la espiritualidad, porque lo espiritual está conectado al ser humano y simplemente no nos podemos desprender de esto. Luego a nivel mental y luego a nivel emocional. Y ya en la última parte, el síntoma se presenta en el cuerpo. Cuando el síntoma llega al cuerpo con dolor, ya han habido otros dolores a nivel emocional. Y esto aplica para cualquier tipo de enfermedad. Incluso, incluso los especialistas y los que se dedican a trabajar con la descodificación biológica, con la bioneuroemoción, hablan de un poco más allá. Incluso cuando llega un accidente, está asociado a algo que ya hemos sentido a nivel emocional, antes de que el accidente suceda. Bueno, Juana, muchísimas gracias por, como siempre, brindarnos esos interesantes análisis que siempre traes a este programa, dignos de debate, dignos de hablarlos, de conversarlos, porque realmente, realmente uno tiene que analizar los temas de diferentes aristas. Juana, dime cuáles son tus principales recomendaciones en este mes de prevención del cáncer. Escuchemos el cuerpo. Presta atención a tu cuerpo. No le arregle valor a tus emociones. Ayer alguien, una consultante me comentaba que se sentía triste porque ella se había separado de su esposo, pero no se atrevía a decirle a nadie que estaba triste por esta separación, porque ya ella tenía muchos años en separación y en volverse a juntar y separación. Y yo le digo, pero tú eres humana. Tú tienes derecho a sentir. Muchas veces el ponernos una capa de superpoderosas que nos estamos poniendo las mujeres nos priva de sentir. No te calles por sentir. Permítete sentir que tú eres humana. Entonces vamos a escuchar al cuerpo. Vamos a sentir esas emociones. Vamos a valorarnos como personas. No importa que tú quieras ser una superpoderosas. Date permiso, escúchate, siente, di lo que quieres, di si te afecta, di me pongo triste, di necesito, quiero, desespero. Bonito, 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 bonito el mensaje de Juana. Juana, ¿dónde puede la gente comunicarse contigo, acceder a tus comentarios, a tu contenido? Yo estoy en YouTube, en el canal donde publico todas estas intervenciones. Estoy en el 809-696-0669 y estoy en Instagram como arrobajuananunestv. Estoy haciendo un taller para parejas. Si alguien le interesa comunicarse con nosotros y formar parte de 21 días de trabajo para lograr una relación sana desde este cristal del manejo de las emociones, desde la descodificación biológica en las constelaciones familiares. Estamos haciendo este taller para entendernos y aprender a comunicarnos y sobre todo a expresar nuestras emociones de forma adecuada para lograr relaciones de parejas que sean estables y duraderas. Muchísimas gracias, Juana, por haber estado con nosotros. Ya tienes dos, dos integrantes para ese taller. Para allá van de cabeza Jenny Aquino y Seliné Méndez. Es para parejas. Es para parejas. Esos son tú y... No, pero no dice parejas de amor, puede ser parejas laborales. Vamos a dejar a Juana para el otro.